¡Oh, oh, oh! ¡Geil! ¡Wow! ¿Voy el chill out? ¡Jajaja! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ¡Gal! ¡Fáganme las estuces y un arme, ¿no? ¡Nah! ¡Primo ya! ¡Aaah! ¿Puede que el color es mejor? ¡Primo! ¡Primo! ¡Gal! ¡Gal! ¡Primo! ¡Gay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, eso es muy alto! ¡Ahhh! ¿A dónde está ahí? ¡Ahhh! ¡Oh, de ahí está ahora! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Es lo que es! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Schöne Effekte dabei! Da gibt's, da gibt's noch einmal Fasen, da denkst du, ach das war's jetzt... ...jaa und dann geht's noch mal richtig auf den Eimer. Hey! Woo! Si te lo peguen, si te lo peguen. Si te lo peguen. ¡Gracias! Pero ¿qué tal como una peguen como coste? ¡No! ¡No te lo peguen! ¡No te lo peguen! ¡No te lo peguen! ¡No te lo peguen! ¡Ahí! ¡No te lo peguen! ¡Piersifullisto! ¡Es el en concentrated! ¡No en elrep ricα! ¡No e hasta och la ho! ¡Sontos se lo fui de la barba! ¡Ya! ¡No! No, 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 no! Lace mucho. ¡Ahí está! ¡Es werden 60 Fuerwehrkörper! ¡Ah, sí! ¡Dicke Töper! ¡Wow! ¡Es más que un par de mil euros Fuerwehrk! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!